bueno bienvenidos a mi canal colombiano inmuebles el día de hoy les tengo para la venta unos lotes dentro de un condominio llamado ciudad cerritos miren estamos tan solo unos 18 minutos de aquel aeropuerto matecaña y dentro de este condominio mi hermano usted va a tener la posibilidad de que no va a pagar peaje si usted viene de pereira a cartago mi hermano entonces ahorita si los invito a que me acompañen y les voy a decir por qué no vas a pagar peaje en este maravilloso lugar en el lote que les tengo para la venta inicia desde este mojón que ustedes están viendo aquí en taruguito este lote tenemos 30 de frente por 50 de fondo 1.500 metros cuadrados metro cuadrado a 340 mil pesos en este momento pero si usted está viendo este vídeo por allá en abril marzo o junio tenga la seguridad que no va a ser el mismo precio recuerden que esta hermosa ciudad de aquí de los cerritos son una de las tierras más cara a nivel nacional y también uno de los sitios de mayor crecimiento a nivel nacional fuera de eso nos permite tener una visual hacia todas esas hermosas montañas de aquí que son paisaje cultural del eje cafetero miren el lote que ahorita si vamos a entrar en detalle el lote que les tengo para la venta viene siendo toda esta área que ustedes están viendo aquí recuerden que tenemos 25 tenemos 30 por 50 ya les voy a mostrar el planito tenemos unas opciones aquí maravillosas miren cuando está bajando esa volqueta que ustedes están viendo ahí están viendo esa esa camioneta booster en la parte de allá tenemos la zona social tenemos el club house creo que así es que se dice yo no sé pero venga les voy contando mi hermano entonces usted aquí va a tener la posibilidad mi hermano venir a cumplir sus sueños venir a traer a su familia uno de los sectores más seguros de aquí de la región en la cual usted va a tener la tranquilidad de tener a tus padres a tu familia además de eso con un clima bien asoleadito miren aquí en los 365 días del año aquí 281 soleaditos temperatura promedia entre los 25 a los 6 días que puede podríamos llegar hasta los 28 grados aproximadamente aproximadamente pero de noche aquí en el clima es totalmente diferente porque ya aquí de noche hace frío pero un frío riquito bien bacano miren aquí toda la infraestructura de los servicios públicos toda va subterránea mi hermano ahorita subterráneo lo que la energía el alcantarillado el gas en todo mi hermano aquí incluso toda la iluminación de lo de las vías con energía solar entonces algo maravilloso fuera de eso como les digo estamos dentro de un condominio aquí hay seguridad las 24 horas del día mi hermano incluso contratar a una agencia privada que va a ser la prestadora del servicio aquí no entra cualquier pato y otra cosa adicional bueno alexis pero me estás viendo que nos vamos a poder ahorrar el peaje si mi hermano pero solamente para las personas que compren aquí voy a mostrar ya en otro vídeo que de otro lote que tengo para la venta aquí ya les mostré y les dije cómo era el procedimiento aquí les voy a mostrar también dónde queda su lote el lote que les tengo para la venta es el lote 13c entonces mi hermano quedamos como le digo al frente prácticamente estamos prácticamente casi en una esquina miren estamos donde está la camioneta estaríamos aquí entonces hay que a toda la zona social ahí como les digo yo ahí tienen vamos a tener canchas de tenis de boli playa absolutamente todo vamos a tener aquí pues la piscina y estaríamos juntos al tercer lote una excelente ubicación mi hermano que más les cuento una cosa adicional que es lo que les iba a decir acá tenemos ubicados a pereira me voltearé para cambiar mi hermano entonces acá tenemos ubicados a pereira pero lo que quiere decir que aquí ahí tenemos una entrada que le llaman la entrada 12 que nos venimos por aquí entramos a toda la personalización pero pasando por aquí nos vamos a encontrar el peaje de cadente de cartago y pereira lo que usted dice lo que le quiero decir es que usted compra aquí entra por acá y sale por la otra entrada principal que en toda la vía principal vamos a tener algo muy especial vamos a tener centro comercial vamos a tener unas torres bien bonitas en la cual usted también podrá invertir si usted lo desea entonces esto es un proyecto de una magnitud que incluso hablando con las otras inmobiliarias creo que está posicionada como una de las mejores a nivel de aquí de pereira y eso va a tener clínica privada incluso droguerías va todo mejor dicho usted todo lo va a tener en este hermoso lugar entonces usted no va a preocupar mi hermano de pronto porque si me faltó una cosita o me quiero ir a o me quiero de pronto ir a disfrutar con mi familia aquí en el centro comercial también lo podría hacer voy a darles otra ubicación más concisa de pronto aquí a tan sólo unos cinco minutos estamos en seguidas del club campestre de pereira entonces muchas personas que conocen estas hermosas tierras ya saben lo que les estoy hablando además de eso miren este hermoso terreno esta hermosa tierra de aquí te permite estar tan cerca de la naturaleza como también de la agilidad de toda la ciudad como les digo aquí tenemos a pereira es que aquí todo queda cerquita manizales queda cerquita aquí del parque del café pueblo tapado cartago quimbaya todos los sitios turísticos que tiene este hermoso sector de aquí de pereira se me olvidó decirles de pronto otra cosa muy importante miren todo este proyecto como tal que estamos rodeados estamos cerca hoy estamos estamos cerca de dos que horas lo que quiere decir que de una de ellas vamos a tomar el agua para toda la urbanización que el proyecto como tal va a tener una planta de agua potable para todo el condominio privado pero también vamos a tener otra planta de agua residual entre mi hermano como les digo esto tiene todos los juguetes aquí nosotros lo entregamos con toda la infraestructura subterránea entonces va a dar un ambiente muy bonito muy agradable porque no vas a ver poste no vas a ver transformadores nada de eso y otra cosa muy importante si usted nos quiere comprar este lote este lote ya está listicos y todos los que tenemos aquí para escriturar certificado de tradición sus licencias todo mi hermano aquí hay que respetar un reglamento también de construcción también linderos si usted compraste el este lote no así que va a construir aquí no mi hermano tiene que respetar cuatro metros y cuatro metros en todo su perímetro adicional de eso tampoco no pueden ir a taparle la vista al vecino también hay un reglamento para eso porque no podemos permitir que ahí se nos pierda de pronto todo este hermoso paisaje maravilloso que tenemos de todas las montañas que nos rodean este sector pues tiene unas visuales maravillosas como les decía a todas esas montañas parte del valle del cauca y parte de risaraldas tierra querida mujeres hermosas que abundan así y además de eso este condominio privado va a tener tres lagos incluso se encuentra nutrias también va a haber unos senderos bien elegantes para que usted salga a montar bicicleta van a ver unas estaciones que te va a permitir de pronto para uno hacer ejercicio trotar mejor dicho este sitio indicado mi hermano para que usted traiga toda su familia aquí usted podrá sacar a sus mascotas podrán estar también tus abuelos tus padres con una tranquilidad mi hermano que se realmente ellos se lo merece si es pronto están por ahí en bogotá o si de pronto están fuera del país estarán por ahí en canadá españa chupando frío bien berraco mi hermano traigalos para esta hermosa tierrita tierrita sabrosa acá no van a sufrir de los pulmones nada de eso nada de eso en serio por ahí tengo un cliente que me está diciendo es como el clima mi hermano mira como estoy de morochito esto es tierra esto es clima templadito entonces esta es la gran oportunidad mi hermano para que usted traiga a su familia a disfrutar de esta tierra cálida haga una piscina bien elegante y pueda compartir aquí con él pueda compartir aquí con sus hijos no es que ya me imagino ya quisiera pronto tener yo la oportunidad también de comprarme un lote de estos aquí para disfrutar de estas hermosas tierras el paisaje cultural del eje cafetero recuerde mi hermano que aquí también hay que pagar una administración en estos momentos no se ha fijado muy bien pero si va a tener un promedio por metro cuadrado entre 330 mil pesos lo que quiere decir que dependiendo el área de su lote va a pagar un promedio creería yo entre los 400 a 500 mil pesos en estos momentos recuerde mi hermano que tenemos otras opciones bien bonitas bien elegantes de pronto estos lotes que están acá también tiene una visual maravillosa hacia todas esas hermosas montañas las vías aquí son súper amplias aproximadamente de 10 metros lo que quiere decir que puede ir pueden circular dos carros tranquilamente uno de los sectores más pujantes a nivel nacional entonces que espera mi hermano para tener la oportunidad de invertir y traer tu familia a esta hermosa tierra y aquí en del eje cafetero no siendo más los invito a que te suscribas a mi canal colombiano inmuebles y te dejo con estas maravillosas tomas de tu próximo lote y de tu próximo sueño que vas a cumplir de vivir en este sector exclusivo con esta hermosa tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.